El pinto labio, toque de ritme, moldeador como un artista de cine Pelunquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí antes Abre la puerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Abre la puerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Es la verdad porque somos así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que más nos da que digas tú de mí, de Londres, de Milano, San Francisco de París Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Muchos potajes, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si alguno no se me pone por delante, le bailo un rato Y una gotita de Chanel número cuatro, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Es la verdad porque somos así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que más nos da que digas tú de mí, de Londres, de Milano, San Francisco de París Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar